Otro que hizo declaraciones interesantes en medio de, pues vamos, campañas controvertidas y cuestionables, así lo están planteando aquí y allá, fue Ricardo Monreal. Ricardo Monreal aseguró que pues va con todo, menos con miedo. Esto fue lo que dijo Ricardo Monreal. Buenos días, nuestro segundo día en este cuatro veces heroico estado, el de Veracruz. Gente muy buena. Hoy venimos de Papantla. Ahí nos quedamos. Fuimos a tres municipios, terminamos en Tuxpan. Nos quedamos cerca de Tajín. Y mi esposa y yo salimos muy temprano de Papantla hacia Jalapa, en donde tendremos una conferencia de prensa y la primera asamblea informativa. Luego en Veracruz otras dos asambleas, en Puerto y en Boca del Río. Y hoy será un día muy intenso. El segundo en Veracruz. Es increíble la historia de Veracruz. Veracruz aquí se promulgaron las leyes de reforma por Juárez en 1858 y se le llama a cuatro veces heroico precisamente por todos los acontecimientos que ha resistido desde la etapa de Juárez, la intervención francesa, la intervención gringa norteamericana. Y por eso es Veracruz reconocido y admirado en todo el mundo. Nosotros estamos luchando para ser los próximos coordinadores nacionales de la defensa por la transformación. Creemos que el legado del presidente debe de continuar, pero también creemos que es necesaria una revisión de nuestra actuación como militantes, como gobernantes surgidos de Morena, que se requiere profundizar la relación con la gente, actuar con humildad, con justicia, actuar con sencillez, sobre todo protegiendo a los más desvalidos, a los más perseguidos. Esa es nuestra esencia, no la abandonemos. Te invito a las reuniones, a las asambleas informativas. Estarán en tres lugares aquí, las puedes ver. Ojalá y puedas estar. Me gustaría saludar. Saludos. Viva la libertad, con todo, menos con miedo. Así se construye en las repúblicas. Mire, y la verdad es que lo que estamos buscando aquí al presentarle las diferentes versiones, los diferentes planteamientos, es que usted sepa que no tenemos de ninguna forma cargada con uno o con otro. Aquí, usted lo sabe perfectamente, hemos sido muy críticos de Ricardo Monreal, por supuesto, ¿no? Y aquí está lo que él plantea. Aquí está lo que tiene él también como propuestas, como parte de estas giras que está realizando. Y le insisto, ¿no? Eso no significaría de ninguna forma que estamos a favor o en contra de él, ¿no? Bueno, ahí hay que quede. Mire, ya ahora sí, abrieron pantallas, ya abrieron pantallas. Se propie. En cualquier momento estará comenzando esta mañanera tardía por los usos horarios ahí en La Paz, Baja California. Nosotros pendientes, ¿eh? Tan pronto comience, yo interrumpo lo que estemos realizando. Nos vamos directamente a este tipo de circunstancias. Pero antes de cualquier cosa, le pido al equipo que nos grabe para escuchar.